Hola a todos, bienvenidos a Mucho Chisme, yo soy tu amigo Israel y te cuento que Mariana Rodríguez, la influencer y actual esposa del gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, ya se pronunció a través de un video que posteó en su cuenta de Instagram sobre la multa que le puso el INE a su esposo Samuel García de cincuenta y cinco millones de pesos. Y es que el INE dice que ella por tener uno punto siete ocho millones de seguidores en su cuenta de Instagram y haber publicado fotos, historias a favor de la campaña de su esposo para que fuera electo gobernador de Nuevo León, pues ella le tenía que haber cobrado más de veintisiete millones de pesos, ¿no? Bueno, eran veinte mil pesos por foto y cuarenta y cinco mil pesos por historia, ya que ella tiene uno punto siete ocho millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Entonces, tuvieron que haber metido esa ayuda según el INE que, bueno, sí es ayuda, ¿no? Esa ayuda de su esposa a Samuel García como gastos de campaña, meterlos, facturarlos, puesto que ella es una influencer y como se maneja en redes sociales, sabes que va por tabuladores, entre más seguidores tienes, pues se te fijan ciertos este cierto dinero cuando tú publicas o posteas o generas una historia, aunque sea de quince segundos a favor de alguien, a favor de una marca, pues va en un tabulador y el tabulador que según el INE este tiene Mariana Rodríguez por los seguidores que tiene y el tráfico que tiene en su cuenta de Instagram es de veintisiete millones de pesos, veinte mil pesos por foto y cuarenta y cinco mil pesos por historia, y bueno, ella se pronunció de esta forma en un video que publicó en su cuenta de Instagram, dice que se le hace injusto y que no es correcto que una esposa le cobre a su esposo, lo cual sí tiene razón, no sé cómo le va a cobrar una esposa por echarle la mano a un a un esposo, son matrimonios, se tienen que ayudar mutuamente. Aquí las palabras de Mariana Rodríguez. Chabacanos, ¿cómo están? Buenas noches. Oigan, pues yo tomándome unos días por ese estado tan desconectada, pero no quería dejar pasar la oportunidad de comentarles algo que está sucediendo. Hace unas horas la unidad de fiscalización del INE notificó a Samuel que le quieren poner una multa por cincuenta y cinco millones de pesos y déjenme les cuento por qué. Ellos dicen que yo le debí de haber cobrado a mi esposo veintisiete punto ocho millones de pesos. Así es, ¿escucharon bien? Veintisiete punto ocho millones de pesos por las historias y fotos que yo subí con él. Como obviamente yo no le cobré a mi esposo, lo quieren multar por cincuenta y cinco millones de pesos. Me vuelve a parecer muy ofensivo que quieran a mí ponerme un precio y además usar el éxito de mis redes, de mi trabajo, para obstaculizar mi libertad de expresión. Y como se los dije en campaña, y se los vuelvo a repetir, yo no soy ninguna cosa a la que le pueden poner un precio. De corazón, confío que los consejeros del INE van a hacer su trabajo con responsabilidad, con imparcialidad y de acuerdo a la ley. En los próximos días les voy a estar informando de cómo se resuelve todo esto y cómo nos va, pero quería comentarles la situación actual, que para mí es muy triste y ofensiva a la vez.